Respecto al flujo que tenemos en la frontera, le podría dar los datos de ayer, el 72 por ciento son mexicanos repatriados, no centroamericanos, y eso equivale más o menos a 325. Hasta el día de hoy se hacen todos los diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo y hemos estado trabajando muy cerca de la iglesia católica con sus diferentes redes, no de ahora, desde que empezó el gobierno, y así lo seguiremos haciendo. Y no se colocan centroamericanos en medio de ningún lado en el sur del país, eso no lo estamos haciendo, sí estamos accediendo y facilitando su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan y el migrante lo acepta. ¿Por qué está pasando esto? Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica, diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son por una razón explicable, que es la situación sanitaria que tenemos. Y sí hay personas que nos piden apoyo, sobre todo por vía aérea, para regresar a sus países. Y cuando su país lo acepta, nosotros lo facilitamos, si no, pues no lo hacemos.